Página 128. El lagarto está llorando. En casita ustedes van a leer este poema. Cuando terminen de leerlo, tienen que contestar las preguntas que están aquí. ¿Por qué lloran el lagarto y la lagarta? ¿Por qué se dice que el lagarto y la lagarta son viejos? ¿Sabían que los lagartos, muy parecidos a los cocodrilos, siempre tienen lágrimas en sus ojos para mantenerlos húmedos? De ahí viene la expresión lágrimas de cocodrilo. Cuando hayan terminado, me van a mandar un pequeño video del poema. Se aprenden una, dos o tres frases. Las que ustedes gusten se graban como si fuera una poesía dramatizada. Pero en este caso es un poema, un pequeño video. No olviden los signos de admiración. Les voy a mandar un ejemplo de cómo la pueden dramatizar.